Agua de Barranca, Cacahuatole o bebida del cacao son algunos de los nombres que distinguen a la bebida prehispánica que aún se conserva en Zacatelco, Tlaxcala y que tiene como ingrediente estrella al cacao. Esta bebida aquí en Zacatelco era ofrendada a la diosa indígena que veneraban aquí, que era la diosa Xilone. Y el cacao viene de las culturas del sur, de la Olmeca de Chiapas. Antes de la conquista se hacía el trueque del cacao. Aparte de la ofrenda, esta bebida solamente era exclusiva de los grandes señores, jefes de los cuatro señoríos. No era para la población en general, solamente era para ellos. El nombre original, el que usaban, digamos, mucho más antes es Cacahuatole, que significa atole de cacao, bebida de cacao fría. Después, como tiene una similitud con el agua de barranca, las barrancas que salían antes, nuestros abuelos empezaron a llamar agua de barranca. La Asociación de Mujeres Productoras de Bebida Cacahuatole de Zacatelco tiene como objetivo continuar con la elaboración de la bebida, para que más mexicanos y extranjeros conozcan de ella, y al mismo tiempo preservar la receta, pues todos sus integrantes están comprometidas a heredar la enseñanza a más mujeres. Mi mamá, nosotros nos crió mi mamá desde chiquitas a la de la bebida. Esto lo aprendió a mi mamá con su bisabuela, su abuelita, y pues esto nos dejó. La bebida tiene ingredientes como maíz, haba, cacao, anís y canela. Todos los granos ya secos son tostados y molidos, hasta obtener una pasta café similar a la masa de las tortillas. Esta se mezcla con agua y se bate igual que un atole. Por los ingredientes que posee, cuenta con un alto valor nutricional. Con información de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.